Al parecer Chester Bennington se habría suicidado esta mañana, estamos en 15 horas 24 minutos del 20 del 7 del 2017 En vivo ahora, así, no en vivo, sino sin edición voy a hacer una breve investigación porque no se me hace nada confiable esta información Así que nada, vamos a meterle un poquito de como este de info acá Bueno, estamos en el sitio TMZ y su publicación fue la de hoy precisamente y dice Cometido suicidio por estragulamiento, digo, Lincoln Parsinger, bla bla, suicide, supuestamente, pero bueno, más que texto no hay nada A ver, seguimos mirando un poquito la página Es la página directa de TMZ.com que normalmente es una página muy confiable con respecto a información Ahora estamos en el Twitter de Chester Bennington No hay nada No, no hay nada Vamos a otra página que encontré Publimetro.com.mx Dice, el cantante Lincoln Parsinger, Chester Bennington, se habría suicidado De acuerdo con la información de fuentes policiales, compartieron a TMZ El cantante se ahorcó en una residencia privada de Palos Verdes State en el condado de Los Ángeles Su cuerpo fue descubierto este jueves justo antes de las 9 am hora Estados Unidos Chester tiene 6 hijos con 2 esposas El cantante luchó con drogas, con las drogas y alcohol durante años Había dicho que el pasado, en el pasado que había considerado suicidarse porque había sido abusado cuando era niño Por un hombre mayor, lo cual lo veo estúpido esto, pero bueno Y otra página, elcomercio.p Dice, es más breve Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park ha sido hallado a los 41 años Muerto a los 41 años de edad en Los Ángeles según el portal TMZ Ven, todo apunta que TMZ es el que largó esto Así que nada, googleamos un poquito, lo filtramos por las últimas 24 horas Si, todo indica que aparentemente, aparentemente se habría suicidado Vamos a la última hora El 13, el debate, el comercio ¿Qué otra página? Delaymail.co Bueno, de ser cierto esto Veremos Le estoy tirando información muy sobre el momento Y vamos a dejar pasar unos momentitos O sea, un par de horas más Y vemos qué sucede, a ver qué contesta Porque si esto se hizo viral, bueno, supongo que Chester Bennington en algún momento Dará lo contrario Obviamente si esto es falso, ¿no? Pero más tarde te informamos Gente, esto es Primicia desde Territorio Rock Te pasamos esta info Así que nada Estate atento al canal Que te vamos a avisar cualquier cosa